Música Usted está viendo Medical Televisión, estamos en vivo, en directo, puede hacernos llegar cualquier inquietud. Hoy hicimos foco en estas dos enfermedades que tienen una semana dedicada por la Organización Mundial de la Salud en torno de que tomemos conciencia en que aportemos un granito de arena para mejorar la calidad del paciente tanto de fibromialgia como de lupus. Quiero agradecer la infinita cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Voy a devolver un saludo acá muy cariñoso de Adriana Mamaní. Ella tiene diagnóstico de fibromialgia desde hace ocho años y en la actualidad trabaja, anda en bicicleta. El frío resiente sus músculos, dice, pero esos dolores cuando empieza con la actividad quedan en el olvido. Un mensaje, ahí lo tenemos en pantalla para compartirlo con nuestros televidentes y, por supuesto, el resto de los mensajes que tienen que ver con fibromialgia, que los vamos a dejar porque vamos a entrar de lleno en el tema lupus. Doctora, si me permite, nos presentamos con un pequeño informe y esta afección que perjudica a tantas personas en el mundo. Sí. Lupus, una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca los propios tejidos y órganos. Esta enfermedad, que puede presentarse de cuatro formas distintas, lupus eritematoso sistémico, lupus cutáneo, el inducido por medicamentos y el neonatal, afecta alrededor de 5 millones de personas en todo el mundo, en alguna de sus formas. Y en la Argentina, se estima que uno de cada dos mil padecen esta patología, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. Doctora, ¿qué es el lupus entonces? Cuéntenos. Bueno, el lupus, lupus eritematoso sistémico, es su nombre completo, es el prototipo de las enfermedades autoinmunes. Es nuestras defensas, la inmunidad son nuestras defensas, que su función es defendernos de todos los agentes externos, como virus, bacterias, hongos, cuerpos extraños. Y en un paciente genéticamente predispuesto, estas defensas se confunden en un momento X y empiezan a atacarnos a nosotros mismos. ¿Esta es la forma más común a la que usted está haciendo referencia? Porque recién escuchábamos que hay cuatro tipos de lupus. Bueno, en realidad, digamos, ese es el lupus sistémico, es el que va a comprometer órganos. Va por toda la sangre y puede comprometer cualquier órgano del cuerpo, sistema nervioso, corazón, pulmón, riñones, piel. Y aquel otro lupus que está limitado solo a la piel, que es un lupus limitado a la piel, que ese no va a comprometer o con muy baja frecuencia puede llegar a comprometer algún órgano interno. El que vemos los reumatólogos, el lupus limitado a piel, están más abocadas las dermatólogas o los dermatólogos. Y en lo que implica al sistema, al cuerpo entero, al sistémico, nosotros los reumatólogos, con también nuevamente con un equipo interdisciplinario, en donde las distintas especialidades de acuerdo a cada órgano afectado, es importante el apoyo de un nefrólogo, en el caso de compromiso renal, de un neumonólogo, en el caso de un compromiso pulmonar. Son patologías muy duras porque comprometen a mujeres, la mayor frecuencia se den mujeres. Cada 10 personas que tienen lupus, 9 van a ser mujeres. Y lo característico es que son mujeres en edad fértil, o sea, chicas que pueden ir desde 15 a 40 años. Obviamente menor o mayor edad también pueden tenerlo, pero la mayor frecuencia es la edad productiva, reproductiva, por eso duele tanto. Bien, le voy a pedir a nuestro director, si puede poner en pantalla los datos de la Fundación Lupus Salta. Muchísimas gracias a su presidenta, Claudia Torres, que nos ha hecho llegar todos los datos de la Fundación, porque están haciendo un trabajo inmensísimo en torno a poder integrar al paciente, a entregarle herramientas para sobrellevar esta enfermedad. Y a propósito de esto, sé que no tiene nada que ver con la fibromialgia, pero hay un punto de contacto cuando entramos a hablar de las emociones. ¿Por qué provoca tanta depresión este tipo de enfermedades, doctora? Bueno, justamente por eso, digamos, la inmunidad son nuestras defensas, es lo que nos defiende de todo lo externo. Y al ser jóvenes, al no tener compromisos en quitar la calidad de vida, genera mucha fatiga la enfermedad de por sí. Esta fatiga tiene que ver con un estado inflamatorio que va por la sangre. Y esto me genera una depresión, una tristeza, falta de posibilidad de reunirme en familia, porque estoy cansada, estoy fatigada. Esa fatiga no va a mejorar con el descanso. Y en este caso sí vamos a tener cambios en datos de laboratorio, en métodos de imágenes. También debemos buscar los daños para llegar antes o llegar temprano. ¿Cuáles son entonces, a propósito de esto, los primeros síntomas que pueden despertar el alerta para que nos realicemos los estudios o para que consultemos al especialista? Bueno, al lupus le llaman la gran simuladora, porque puede parecer cualquier cosa. O sea, desde ya, las lesiones en piel, que eso es algo que siempre muestran, las campañas y demás. La artritis, el dolor articular, la hinchazón de una articulación. Trastornos en la manera de hacer pis, que tenga espuma, mucha espuma al pis. Fiebre sin causa, que no sea por una infección. Pérdida de peso, caída de pelo, el característico rash malar, el que me pongo rojita la cara ante el sol, o ante los rayos, ante los tubos fluorescentes. Sin fin, sin fin de cosas que uno debe. Ahí el médico clínico, el derivador, va a ser de gran valor, porque es al que primero le va a llegar un paciente joven, con síntomas inespecíficos, en donde va a tener que tener la alerta de poder derivarlo al especialista. Doctora, tengo una hija adolescente, y cuando le contaba que íbamos a hablar del lupus, me dice la enfermedad de Selena Gómez, una jovencita, cantante, actriz, que es de referente, ídolo de muchos chicos adolescentes. Y me pareció interesantísimo esto, ¿no? De que los chicos lleguen a saber de una enfermedad, a tomar conciencia, y también el ejemplo por parte de estas personas de la farándula, o que tienen tanta llegada, que son verdaderos influencers, es muy, muy importante. Porque se puede desarrollar la vida normalmente, ¿no? Ella cumplió sus sueños, yo también me encanta su música por mis hijas. Y, bueno, les contaba a ellas que, bueno, esta chiquita, de hecho, tiene un trasplante renal, digamos, secundario a la enfermedad. Y ella seguramente hizo tratamientos inmunosupresores, seguramente estuvo con corticoides, con medicamentos que muchas veces tenemos que usar, que muchas veces nos salva la vida. Al corticoide se le tiene mucho temor, pero, bueno, hay que tenerle respeto, y debe ser manejado por el médico que sabe manejarlo, ¿sí? Son patologías fuertes. Y, bueno, el mensaje siempre para mí, todas mis pacientes con lupus, que hoy vi varias, ayer fue el día del lupus, y, bueno, son unas guerreras, unas campeonas, porque son mujeres jóvenes, madres como yo, como vos. Ahora, cuando estamos tratando las distintas enfermedades, en este año tan particular, lo asociamos a COVID-19. Y en el caso del lupus, con un COVID positivo, los síntomas son más y peores. Sí. En este caso, digamos, la recomendación de la vacunación es fundamental. La vacuna es nueva, digamos, pero como médica, debo decir y apoyar que toda vacuna es positiva. Siempre las vacunas han erradicado enfermedades del mundo y, digamos, que siempre va a ser mayor el beneficio que vamos a tener al riesgo o potenciales eventos adversos que podemos tener por vacunarnos, ¿no? Y cuidar mucho a nuestros pacientes que toman medicación inmunosupresora, digamos, por ejemplo, el lupus necesita, en muchas ocasiones, dosis moderadas o altas de corticoides, medicamentos que bajan mucho las defensas, están los biológicos, otros tipos de medicación que dan cuando hay compromiso renal, pulmonar, que me alteran las defensas, la inmunidad, mucho más de lo que en una persona que no tiene esta patología o no toma esta medicación, por lo cual hay que cuidarlos mucho más y seguirlos de cerca para tratar de que los síntomas del COVID, en el caso de tenerlos, sean lo más atenuados posible. Bien. ¿Alguna recomendación más para el paciente de lupus? Bueno, también, yo creo que, al menos en mi experiencia, son pacientes que si se comprometen, si el familiar los acompaña, logran una estabilidad, logran un bienestar y bueno, y a no bajar los brazos, por ahí son las próximas, Selena Gómez. Y no se olvide que la Fundación Lupus Alta está para atender precisamente y ayudar y contener al paciente, a su familia, brindándole distintas posibilidades para poder sobrellevar y llevar de la mejor manera posible, ¿no? Gracias. Esta enfermedad. Bueno, yo sigo agradeciendo a nuestros televidentes, una hace referencia a la fibromialgia, los mensajes siguen entrando, es como que hay más empatía con este problema de la fibromialgia, ¿no? Y de las obras sociales y cómo la obra social atiende la problemática. Acá una televidente nos cuenta que su prima tiene 40 años, que necesita mucho apoyo, que se hincha mucho, que no tiene obra social y que los medicamentos son muy caros, entendemos que es así, ¿no? Es así, es así. Es difícil, cuesta arriba ya, lidiar con una patología y mucho más si tenemos los obstáculos de la burocracia. Así que, bueno, pero en todo lo que nosotros, la letra chica de ser médico es escribir, escribir, escribir. Llenamos papeles a lo loco con tal de ayudarles a que lleguen a su medicación. Doctora, muchísimas gracias por estar en Medical TV. Bueno, gracias a vos, un placer enorme. Estamos a disposición. Bueno, igualmente. Nosotros vamos a cambiar de tema y yo se los contaba en la presentación. Vamos a hablar de ginecoestética. Y claro, hablamos de ginecoestética y a mí se me ocurre irme por la estética, pero a los especialistas no les gusta hablar de estética específicamente, sino de funcionalidad. ¿Por qué? Porque no estamos hablando si un órgano es lindo o feo a partir de la intervención que se realice, sino estamos hablando de si me siento bien, si me siento mal, si hay algo que no está funcionando en mi cuerpo, que me impide tener una vida sexual plena, que no me siento cómoda cuando me pongo un traje de baño o cuando de pronto tengo que depilarme. Son datos muy, pero muy interesantes porque la ciencia ha avanzado, es furor la ginecoestética en el mundo. Y según datos que se manejan desde distintas organizaciones, ha tomado más auge con el confinamiento, cuando estábamos en épocas de pandemias más duras. Y en estos tiempos en donde tampoco la actividad social impide que salgamos más o que tengamos otras actividades afuera. Pero vamos a escuchar al doctor Carbone. Él va a venir próximamente a Salta. Ha tenido la deferencia de contarnos un poquito acerca de la ginecoestética y enseguida ampliamos en el piso de Medical TV. ¡Gracias!